Hola amigos que tal el día de hoy les traigo un vídeo que me está gustando grabar y digo gustando grabar porque llevan tres veces que lo repito una ladraron mis perros la otra por aquí cerca hay un negocio bueno es un taller y hay mucho ruido entonces bueno y la tercera fue porque me llamaron mientras estaba grabando así que el día de hoy les quiero platicar acerca de los bálsamos que yo uso para protección de mis labios en un vídeo de productos para el cuidado personal ya les había hablado mucho de que a mí me gustaba usar estos productos y ojo es que hay diferencia entre bálsamo brillo en las cosas todo eso pero no nos vamos a enredar yo hoy les quiero enseñar los productos que uso para proteger los labios y en qué me baso para decir que proteger simple y sencillamente porque estos productos cuando comienza a ser tiempo de frío o en cualquier x momento pero más en frío si te empiezan a cuartear los labios y si te empiezan a poner como grietas a despellejar no sé si sea el término correcto pero si te ponen mucho estos labios entonces yo todo el año siempre uso bálsamos para proteger mis labios que de por si yo a veces sentía que los tenía resecos y no sé si ustedes les pase pero cuando ya usas algo es muy frustrante el día que no te lo pones entonces yo siempre trato de usar bálsamos y de hecho siempre me llevo uno para cualquier emergencia así que en este vídeo les voy a enseñar los que uso yo de qué marca son y de qué tipo no son todos pero como repito mucho marcas y del tipo de bálsamo dije pues mejor enseño los que son más imprescindibles así que bueno viene de oriflame tengo estos dos que me encanta el que más he usado es este de canela de hecho miren con caja se ve así la presentación sólo dice protecting bomb o sea bálsamo protector y se oriflame y estos son de 15 mililitros bueno así viene marcado y en su prestación de cajita vienen así sin caja se pueden apreciar así les enseño el otro este es de canela y amo porque me gusta mucho el olor que tiene miren aquí está lo uso bastante esto es de las que tú tienes que sacarle el producto de los falsos así y este la aplicas directamente y me gusta mucho este como que tiene su concentrado de bálsamo te hidrata bastante bien y la protección ni se diga y este es el tipo de bálsamo que tiene olor e hidratación y protección a comparación de este aún siendo de la misma línea de oriflame no tiene olor y sólo es hidratación y protección y miren es que este no huele a nada por si se les interesa usar bálsamos pues también hay de los que son inoloros y están bastante bien yo les platicaba y mucha gente concuerda conmigo de que los bálsamos son productos unicentos simple y sencillamente porque son para protección de una parte de nuestra carita verdad entonces hasta en las farmacias se pueden encontrar y ahorita les voy a enseñar un claro ejemplo de cuáles son los que uso yo de farmacias estos creo que cuestan aproximadamente desde 50 pesos hasta tope 80 y bueno son de la línea de oriflame producto de catálogo les voy a enseñar el que es bueno primero este que es el único que tengo de ilusión ya saben que ilusión venden ropa interior o también ropa y tienen también un poco de cosméticos y estaba este bálsamo aquí de ellos le ponen como bálsamo reparador de labios y este es de vainilla y también es igual que aquellos que tienes que sacar tu el líquido y ya untarlo directamente en tus labios me encanta el olor porque no es una vainilla escandalosa ni una vainilla que te vayan jaquecar a comparación de los otros de oriflame este está como más sólido si pueden apreciar la diferencia aquellos como que tienen un poco de aceite al mismo tiempo e hidratan y aquí siento yo que como su nombre lo dice es más para reparación y protección de los labios entonces está un poco más sólido de cuánto es este es de 8 gramos y creo que me costó aproximadamente 60 pesos no me acuerdo bien pero sirven bastante bien y me gusta entonces bueno esto es de la marca de los siguientes son los que uso de farmacias estos son de la marca ya doma ojalá no sé cómo se pronuncien pero miren estos paquetitos son cuatro y para ser exactos yo los compro en las farmacias similares tiempo atrás vendían de cuenta que tú ibas a la farmacia y tenían un pote grande con cada uno sueltos ahora los venden en esta presentación donde vienen cuatro bueno aquí están los cuatro pequeñines uno es de manzana no cereza creo que es este cereza ya vi cada uno tiene tres gramos estos a diferencia de los demás tú tienes que irlos empujando así con tu dedo meñique que quepa y ya conforme te vas terminando el producto o lo vas usando lo vas empujando y miren así viene la presentación es de las que te aplicas directamente y como les digo estos son de farmacia entonces también pues es de uso médico se supone yo amo estos y son de los que más uso de hecho miren y son de los que más cargo en mi mochila por eso se despinta mucho la imagen el que más bueno como se puede decir el más reciente que adquirí de abón es este de los niños es olor a plátano pero bueno les platico que aunque tengan color olor o así no tienen color tampoco entonces sirven bastante bien y hay otro que si no quieren que tenga ni olor ni dibujos porque los que son infantiles también son pura hidratación y protección había unos antes que tenían color pero de estos que yo he comprado ninguno tiene color yo no busco color por más en la que me vean o así es sólo quiero hidratar mis labios y pues de estos he comprado pero hay uno de abón que es la moisture plus miren este es totalmente blanco por si les interesa no tiene olor no tiene presentación nada simplemente es para la protección que ustedes se cuiden sus labios y todo y de hecho un tip que yo hago por si algún hombre que no se esté viendo y no quiera que se deben brillos a los labios después de que yo aplico el bálsamo porque con algunos quedan muy brillosos es que no me quito lo se podría decir lo brilloso con una servilleta o papel yo mejor beso mi palma de la mano porque así se quita lo brilloso no sé si se vio la diferencia entonces mejor que se quede en mi piel y se hidrate un poquito con papel porque pues bueno eso son eso es harina de otro costal y bueno me faltan más marcas así que déjenle muevo aquí está este de jafra que al mismo tiempo es protector solar y oigan se me olvidó decir el precio de estos de abón pero siempre están de 10 a 13 pesos súper económicos también y suelen ser de 4.5 gramos casi 25 gramos este que compré no no este no lo compré si me lo regaló mi mamá es de jafra y también es para proteger tus labios del sol porque hasta eso más se queman los labios ahorita gracias al señor tenemos que traer cubrebocas entonces es un poco difícil que se quemen los labios pero bueno este también adquirí no sé qué cueste perdón pero créanme que se ayuda bastante cuando yo fui a la playa el año pasado lo usé y me protegió bastante bien los labios de que se me quemaran sobre todo de las albercas con cloro y eso bueno bien el siguiente que les traigo por aquí es este de arabella es protector de almendras y bálsamo ese tampoco tiene color lo sentí un poquito más reseco comparación de otros bálsamos y también me gustó porque a veces bueno mira ya les enseño este no deja tanto brillo a comparación de otros que les enseño ahorita que si dejan más brillo entonces les puede ayudar igual todos tienen la misma función amiguitos el siguiente esto de hecho estos dos me los regaló mi amiga claud claud si andas viendo este vídeo manifiestate en los comentarios este es de la marca renova este tiene un poco de color entonces cuando lo he llegado a utilizar después quito el exceso porque como les comento hay bálsamos que tiene color de hecho esto lo puedo enseñar acá en la mano beauty blogger vean entonces es olor para que el cacao creo cocoa cocoa es casi lo mismo y ese también hidrata bastante bien una de las mejores marcas me gustó muchísimo y bueno miren aquí está otro que este me lo regaló una suscriptora porque sabe que amo a maléfica eso es de la marca de disney de estos personajes son son y es mal eficient y también es un bálsamo está súper bonito y este es de uva miren también hidrata y deja bastante bien y el aroma ese tiene un montón de aroma y de hecho de esas veces que te quitas o como que al hablar sientes tus labios no me sé explicar pero se percibe el sabor de la uva y me encanta y bueno ya saben que en este canal no somos para nada delicados entonces también tengo de estos bálsamos que venden en los tianguis que cuestan también baratito son imitación de los eos que de hecho también he comprado eos pero ahorita no tengo ninguno miren esto es de kiwi y este este huele riquísimo por eso casi no me lo he querido acabar no he encontrado uno igual y huele exquisito y este es de mora azul miren también y sirven igual les juro que en los bálsamos siento yo que a veces es más la imagen que te venden o marca pero todos vienen ayudando para el mismo beneficio entonces bueno y el último que tengo que no sabía si pero es este de la bell o como se pronuncia este es edición especial de barbie y de hecho los vi en los grupos de coleccionistas porque quieran o no hay coleccionistas de juguetes por todo el mundo así que este es de cereza yo creo que si lo voy a abrir para que ustedes vean qué bonito está me costó que 46 50 un poquito elevado a comparación de otros bálsamos que yo he adquirido pero lo vale porque es barbie y porque en los grupos decían como de chicos es edición limitada corran búsquenlo y ellos cuando algo es edición limitada no lo destapan yo pues si lo destapo y miren aquí está dice a ver barbie y así viene cuánto trae de producto de producto está bien la cantidad por el precio pues sí a ver que tiene color no sé si sea cierto pero cuando dicen ligero ni tiene color de nada vean yo no veo la diferencia no tiene color oigan pero qué rico huele a cereza dicen que esta marca sale bastante bien qué bueno que la compré para corroborar yo mismo y bueno amigos de mi parte ha sido todo espero les haya gustado este vídeo hablando de bálsamos espero no aburrirlo espero quería enseñarles qué marcas uso qué tal me parece y si ustedes tienen alguna marca favorita o si los utilizan háganmelo saber en comentarios y también recomienden me de alguna otra línea en específico yo pues más que nada para chismear y para platicarles cómo me sentido pero si me preguntan cuál es mi si después es un cosmético favorito siempre voy a decir que los bálsamos porque cumplen bastante bien su función y cuidan mi bocotas de mi parte sería todo adiós el